Disfruten el video sin música de fondo. Día de 5K en el estadio de los Dodgers. Sábado 19 de marzo. We're so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof to the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave Oh, the land of the free And the home of the brave Three, two, one Have a great week to everybody Go, Nikita! Go, Nikita! Go, Nikita! Go, Nikita! Go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta casi llegando a la meta ya se mide el estadio llegando llegando y 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 ¡Oh, la cárcel! ¡So many great balls to run in today! ¡Thank you so much to everyone who's running for something other than yourself! ¡Oh, we've got our first man! ¡Oh, we've got our first man! ¡My tattoo, sir! ¡Thank you! ¡Good job! ¡Thank you! ¡Listo! ¿Cree que hice bien tiempo? 32, 31 Algo así ¡Estoy bien cansados! Y como ya estábamos ahí, regresamos a la expo a buscar mi nombre y la lista de todos los comedores que me faltó ayer Aquí, dentro de toda esta lista Pero es que la tiene bien escondida ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!